Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021. La Municipalidad de Miraflores continuó la campaña de vacunación contra el COVID-19 a los vecinos adultos mayores entre 70 y 79 años de edad en Miraflores. El Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla y la Clínica Delgado son los puntos de vacunación habilitados para que las personas de este segmento poblacional sean inoculados con las primeras dosis. Personal de Didis Lima Centro del Ministerio de Salud realiza esta labor contando con el apoyo logístico de nuestra comuna. Miraflores resguarda la salud pública. Se inició una novedosa exposición para los visitantes al Complejo Arqueológico de la Huaca Puyana. Desde hoy se exhiben las réplicas de cuatro textiles correspondientes al periodo de la ocupación Wari. Son cuatro los textiles que se pueden apreciar durante el recorrido por el Centro Ceremonial Prehispánico. Las vestimentas originales fueron encontradas durante el proceso de excavación. De esta forma se revalora y rescata los niveles de habilidad técnica y expresión artística de la actividad textil, pilar fundamental de esta cultura. Para visitar la Huaca Puyana debe hacer su reserva a través de la página www.huacapuyanamiraflores.pe. Los esperamos. Y se reiniciaron los trabajos de rehabilitación del mural del artista Ricardo Huise ubicado en la Vía Expresa. Un grupo de trabajadores realizó las labores de acondicionamiento de la citada obra ubicada entre los puentes Benavides y 28 de julio. Con estos trabajos se busca dar un renovado aspecto a esta obra artística inaugurada en 1990. El mural de 15.000 metros cuadrados de extensión constituye uno de los atractivos visuales de nuestro distrito. Miraflores Escultura. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy lunes 10 de mayo de 2021. Que tengan una feliz y productiva semana.